El actor ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al teatro? La última vez que fui fue el año 2003 en la noche de Halloween. Sí, sé que es un cliché. Soy un actor en formación y me di cuenta de que no había ido al teatro para ver una obra de teatro adecuado. Las únicas que había visto eran las que tenían que ver en mi universidad o si estaban ellas. La obra se llamaba No Mires y trataba de un titiritero retirado. Pero eso es todo lo que recuerdo de la historia para ser honesto. Era un especial de Halloween, así que pensé que sería del género de terror. Mis amigos y yo llegamos temprano para conseguir los mejores asientos, ya que estaba muy emocionado por mi primera experiencia en el teatro como miembro del público. Y por supuesto, quería uno de los mejores asientos. Tomamos nuestros asientos en la primera fila, pero había un pedazo de papel blanco en mi asiento. Pero lo quité y me senté ahí. Esperamos unos 15 minutos hasta que el resto de los invitados empezaron a llegar. Una lenta melodía de piano comenzó a sonar mientras el público tomaba sus asientos. Mientras todos estaban sentados, un fuerte sonido de raspado salió de las altabocinas, como si alguien estuviera jugando con un micrófono. El locutor comenzó a hablar con un tono espeluzante en su voz. Medio escalofríos en la columna vertebral. Asegúranse de que todos los dispositivos móviles estén apagados y, por favor, no se permiten cámaras ni grabaciones durante la actuación por motivos de derechos de autor y puede desanimar al actor. Siéntese y disfrute del espectáculo. Me di cuenta de que algo había dicho en su anuncio. Puede desanimar al actor, dijo, sugiriendo que esto sería un espectáculo de un solo hombre. Se veía de esa manera. La música del piano dejó de sonar y se levantó el telón. Había un hombre pálido vestido con un traje marrón y una corbata suelta a rayas blancas y azules. La música del circo empezó a sonar. Deyer levantó una marioneta parecida a una muñeca y empezó a jugar con ella. Miré hacia mis amigos, sentados a ambos lados para confirmar que estaban tan perplejos como yo. Y descubrí que todos miraban al hombre con asombro. Empezó a caminar hacia atrás y hacia adelante, de izquierda a derecha, del escenario mientras seguía jugando con la marioneta. El hombre comenzó a llorar y a llorar. Me sentí un poco incómodo al verlo, pero estaba muy intrigado. El hombre se detuvo en medio del escenario después de cinco minutos de repetir el paso y el llanto. Dejó caer la marioneta al suelo y caminó entre bastidores. Volvió inmediatamente con un espejo alto en el suelo y lo colocó en medio del escenario, apoyado en el fondo. Y estaba inclinado hacia el fondo de la sala. Mientras entrecerraba los ojos para ver el espejo, algo era extraño. No podía ver el reflejo de la pared del fondo. Solo podía ver el escenario. Como si la imagen del espejo fuera lo que el público pudiera ver. Estaba bastante impresionado. Realmente hicieron que los efectos se vieran convincentes. Al menos, esperaba que fueran efectos. El hombre cogió su marioneta y empezó a jugar con ella de nuevo. Pero esta vez se puso delante del espejo y empezó a llorar más fuerte. La música cambió repentinamente a la melodía original del piano que había sonado durante un corto tiempo antes de encapezar el espectáculo. Me estremecí cuando una ola de intranquilidad se apoderó de mí. Escudriñé al público y vi que el actor había cautivado a todos en la sala. Excepto a mí mismo. Mi atención estaba en mi entorno. En realidad tenía miedo de que alguien saltara por detrás. Porque este hombre estaba llamando la atención de la gente hacia el frente del escenario. El hombre se paró frente al espejo y lloró mientras jugaba con su marioneta durante diez minutos. Y empecé a preguntarme si era toda la obra. Pero nadie más parecía responder a ello. Me estaba aburriendo un poco, pero definitivamente estaba asustado. Les susurré a mis amigos. Creo que quiero irme. Pero nadie estaba prestando atención. Me sentí un poco frustrado e impaciente. Así que me levanté y estaba a punto de prepararme para irme. Pero mientras me levantaba, todos los miembros del público giraron la cabeza y me miraron fijamente. Incluso el hombre del escenario giró la cabeza. No el cuerpo, sino solo la cabeza. Y me miró. Me sentí más intranquilo y no podía estar de pie. Así que lentamente tomé mi asiento de nuevo y todas las cabezas volvieron a la atención del actor. El hombre del escenario se volvió al espejo y comenzó sus movimientos repetitivos. Miré detrás de mí para encontrar la salida y así poder salirme rápidamente sin alboroto. Tenía mi ruta preparada, pero cuando me volví a mirar al escenario, el actor se había ido. También el telón de fondo. Lo cual era extraño porque el espejo se iba ahí en el escenario, de pie por sí solo. Pero esta vez se estaba inclinando hacia abajo. Es curioso que estaba de frente a mí y pude ver mi reflejo. Estaba tan asustado en este punto que no podía moverme. Tenía tantas ganas de correr hacia la salida, pero mi cuerpo no parecía querer moverse. Me miré en el espejo y algo raro sucedió. Vi al actor en el reflejo. Luego desapareció. Levanté los ojos y los abrí de nuevo para verme mirando al público como si estuviera en el escenario. Miré detrás de mí y estaba muy oscuro. Volví a mirar delante de mí y fue como si mirara en el espejo que estaba en el escenario. Pero yo estaba en él. Estaba en el espejo mirando al público. Estaba aterrorizado. Mientras miraba hacia ellos, me vi a mí mismo sentado en el público mirando el escenario con asombro, como vi a todos los demás cuando estaba sentado en el público. Entonces una sombra comenzó a aparecer y era él, el actor. Se paró frente al espejo y empezó a jugar con su marioneta y a llorar de nuevo. Igual que antes, me miró directamente a los ojos y me desmayé. Podría terminar una historia sobre todo fue solo un sueño, pero... Me desperté en mi cama. Miré el calendario. Y decía... 31 de octubre de 2003. Y me quedé helado. Había algo escrito en la fecha. Un evento. Pensé... Esa tiene que ser la obra que había visto, llamada No mires. Por supuesto que decía eso, pero algo no estaba bien. Revisé mi diario y el día anterior había dicho, ensayo general. Nada parecía tener sentido. No había tenido ninguna obra recientemente. Eran las fiestas. Empecé a recibir mensajes de texto diciendo... Buena suerte, y no puedo esperar a ver el espectáculo. Me sentía mal. Conduje hasta el teatro y entré en la habitación donde estaba la obra. El escenario estaba exactamente como lo vi por última vez. Sin telón de fondo y con el espejo de pie por sí solo. Bajé a la primera fila y ahí estaba el papel en blanco en mi asiento. Aunque no estaba en blanco, le di la vuelta y decía... Reservado para el actor. ¡Gracias!